Te quiero tanto como el agua que del río Como mi llano al mastranto, como la flor al rocío Como el bonguero al barranco, como el pájaro a su nido Con amor desconocido, cariño, te quiero tanto Tú me haces falta como la noche al lucero Como el camino al viajero, como el agua al manantial Como la brisa al palmar, como el fumo al marinero Y el perfume mañanero cuando le falta al rosar Nunca te atrevas a pedirme que te olvide Nunca te atrevas porque eso nunca podré Sin tu cariño, ¿para qué quiero la vida? Si estás tú mi consentida, ¿a quién más podré querer? Porque tú eres la estrella de mi destino La que alumbra mi camino con fulgor de amanecer Te quiero tanto porque tú en la vida mía Eres pena y alegría, eres dolor y quebranto La inspiración de mi canto, musa de mi poesía Realidad y fantasía, por eso te quiero tanto Tú me haces falta como el aire que respiro Como el sol de cada día que al mundo entero ilumina Como la luz de mis ojos para besar tus pupilas Pupilas, pupilas, color del alba Donde mi pasión te tira Nunca te atrevas a pedirme que te olvide Nunca te atrevas porque eso nunca podré Sin tu cariño, ¿para qué quiero la vida? Yendo tú mi consentida, ¿a quién más podré querer? Porque tú eres la estrella de mi destino La que alumbra mi camino con fulgor de amanecer